¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perseveria y ando con... ¡Helani Baby! Vamos a sonar el video oficial de Bad Bunny con Chercho Corleone Mi puerto bonito, un verano sin ti Vamos a ver El video oficial, qué duro, con Chencho Mira Nene, acícalame la vida, que vamos a salir esta noche Oye, se va, donde un lado es el bar, ¿no? Se volvió un palo esa noche En el agua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellazca, yo soy un bellazco, eso es lo que no juna Ella sabe que está buenata y no la presume Qué duro Qué duro entra Chencho con la melodía, coño Qué duro Chencho partiendo Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Tú no eres bebecita, tú no eres bebecita Tú no eres bebecita, tú no eres bebecita Escúchame esta parte, qué tal la entendencia se vio Sí, es que el tema es muy, 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 me parece bueno La primera vez que lo escuché no lo voy a hablar, me pareció bueno Pero ahora lo escuché mucho mejor A mí también me pasó, porque la primera vez también me pareció chévere Pero me acuerdo que hasta en la misma reacción dije O sea, con Chencho tal vez pudo Pero la verdad es que lo explotó No, sí, está criminal Tenía que escucharla más de una vez para que se me pegara Lo escuché más de una vez y a la segunda ya lo tenía Esos carritos Me gustan sus bajas, sus subidas de Bad Bunny Oh, pues está, esa parte que se cambia es durísimo Dicen que por ahí en los comentarios dicen que esa es una pequeña puñita para Anuel Como que tú no eres bebecita por Anuel Acá no, tú no eres bebecita, tú eres bebecita Quién sabe Wow, esta cosa es una cosa locura esta fiesta Pero no le llega, porque es muy arriba Pero la hace grave Pero dile que es criminal Sí, el video, la canción, muy buena en general Creo que eso es un palo, ya es un hit ya Sí Duro, Chencho interpretando de Rompe, Bad Bunny, otro criminal Está muy, muy, muy bueno Me gustó mucho en general todo el video De lujo Así que nada gente, seguimos en vivo